Hola, en el día de hoy estaremos jugando con Tocotó y Andrés Chiquengun Haciendo cualquier cosa, esta vez no vamos a hacer ni una historia o algo así Así que en este video vamos a hacer cualquier cosa Así que primero vayamos a visitar a Andrés La casa de Andrés está como tipo por acá A ver, vayamos a visitarlo Señor Andrés Señor Andrés, tome su micrófono, quiero que diga algo a la tele publicital nacional Acá estoy con mi pingüino Rodríguez, no me moleste Bueno señor, espérese, le voy a regalar más Ay no hombre, espérese Señor, mire, pingüino Rodríguez se cayó Espera, no me eche de la casa, no me vaya a echarle de la casa Corran Bueno, ya ha hecho eso, ahora vamos a visitar al señor Ale Que creo que ya hasta se hizo todo, toda una base secreta Ale Ale, ¿cómo estás tú? Bien ¿Y qué estás haciendo? Armando mi sector gamer Ok, tremendo Le recomiendo que ponga Que ponga Que ponga Que ponga mejor Este material del techo O por lo menos este O no sé Porque ese se ve un poco mal Ok, 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 ya Bueno Así que Oye, a ver Ya sé qué voy a hacer Ustedes Ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo Pero ellos no Así que voy a hacer esto A ver Si está molestando a mi pingüino Rodríguez Lo voy a echar a patadas Yo también tengo un pingüino Rodríguez ¿Cómo que tiene un pingüino Rodríguez? Espero que no me dejaron ponerlo ¿Qué es cierto? No me dejan poner a mi pingüino Rodríguez Ay, perdón señor Perdón por las discus... Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Ay, no hombre Este señor se molestó A ver, vayamos En búsqueda de Nuevas aventuras No hombre ¿Qué le pasó a este lugar? ¡El pingüino Rodríguez! ¡El Rodríguez! ¡Aquí está! ¡El pingüino! ¡El hermano del pingüino Rodríguez! ¡Aquí está! ¡No lo había visto! ¡Estaba escondido! Le voy a regalar a este pingüino Rodríguez a Tocotó A ver Ya voy a ir a su casa Lo bueno es que mi pingüino Rodríguez está resguardado Ok Qué bueno que esté resguardado Creo que así voy a dejar con un poquito de aire A ver Este Pingüino Rodríguez te digo de que sos quien sea A ver Ale ¿Qué? Te vengo a regalar esto Mira ¿En qué? Mira, un pingüino ¡Wow! ¡Un pingüino Rodríguez! ¡Un pingüino Rodríguez! ¡Sécalo ahí que vea! ¡Un pingüino Rodríguez gamer! Bueno Como tiene millones en su tarjeta El pingüino Rodríguez se compra cualquier juego Bueno, vamos a comer algo ¿Qué es esto? ¿What? ¿Y esto? ¿Qué es esto? A ver, qué es esto Bueno, ya hice mi techo A ver Quédate, pingüino Rodríguez Vamos a hacer algo Usted Ellos no están ¡El otro pingüino Rodríguez está acá! ¡Ay! ¡Oigan! Hay un montón de pingüinos Rodríguez escondidos en el mapa A ver, te voy a ayudar a buscar ¿Qué es? ¡Ve Andrés! ¡Mira desde tu ventana! ¡Mira! ¿Eh? Hay otro pingüino ¡Ese es un pingüino Bebé Rodríguez! ¡Andrés! ¡Te voy a pasar este! ¡Allá te va! ¡Corre, corre, corre! ¡Me robé las calabazas! ¡Me robé las calabazas de la tienda! ¡Corre, corre! ¡Ay no! ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡Espérese! ¡Mejor que Andrés no vea lo que le acabamos de hacer al pingüino! ¡Pobre pingüino! ¡Porque si no él se va a enojar! ¡Porque a él le gustan los pingüinos! ¡Mejor que no lo haya visto! ¿Y dónde está el pingüino Rodríguez? ¡Eh! ¡Andrés te lo puedo explicar! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ok! ¡Ya me voy! Y... Bueno... Mi misión va a ser... ¡Pingüino Rodríguez! ¡Yo te voy a resguardar! Yo voy a... Ir en búsqueda de más pingüinos Para ser el gobernante de los pingüinos Rodríguez ¿Vas a estar en el idioma? A ver... ¿Dónde está el pingüino Rodríguez? ¿Qué es mi pingüin...? No pasó nada... Solo estaba hablando con Alex Andrés presentémonos a nuestros pingüinos Rodríguez le dice que te hagámonos amigos de los pingüinos Rodríguez yo voy a ir a traer el mío, anda a traer el tuyo yo estoy en búsqueda de pingüinos un pingüino Rodríguez apareció en mi cama no, mi silla bueno, que, que, no sé ¿Quito te hizo la broma? Eduardo y Ramírez vení Jesús Jesús así le apuesta el pingüino Rodríguez ya voy para la casa Andrés con Jesús allá va Tocotó con Jesús no lo vayan a distinguir Jesús Jesús aquí está Jesús 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 Jesús, hace tan lindo de ellos pensaba que iba aquí está mi casa por fin encontré mi casa voy a ir con Andrés a ver qué está haciendo esta casa no está bonita pero bueno Andrés vamos a ver qué están haciendo nuestros pingüinos Rodríguez bueno, voy a ver qué está haciendo Jesús un pingüino Rodríguez Jesús, ¿qué estás haciendo? un pingüino Rodríguez dejó un huevo un pingüino Rodríguez dejó un huevo eh, ¿qué está haciendo Jesús? es un bioma para los pingüinos Rodríguez oigan acá ¿what? y esto no me diga ¿what? ¿what? Jesús el es Eduardo y el otro es Ramírez oigan, acabo de encontrar un huevo de un pingüino ¿qué? sí está Tito, ¿qué está haciendo él? ¿qué está haciendo Jesús? pero ese ya voy a llevar voy a castigar a Jesús ya ¡no! 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 dale, ¿qué hiciste con Jesús? ¡ay, creo que se fue volando! ¡no! rebotó en el techo Jesús y se fue volando aquí hay otro aquí hay un huevo de un pingüino Jesús Rodríguez se murió bueno, ustedes vayan a su casa tranquilos no, ya me quedas Andrés lo voy a espiar váyanse de mi casa ¡eh! 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 ¡deje! ¡deje a Ramírez! ¡no! ¡ah! me querían robar a Ramírez te cambio la alfombra de Galadín que llevan cien mil años acaban de ver lo que hice ustedes lo que están viendo ve a mi casa Tito ¿no? ¿qué? ¿qué pasó? ¿cómo te llamas? ¿tocotó? ¡Tito! ¿qué? ok, paz, 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 paz paz, paz la paz a mundial paz, paz, paz paz, 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 paz paz, paz, paz paz, paz paz, paz ninguna, ninguna paz no, ya en serio paz ¡ah! ¿quién está en mi casa? ¿quién está en mi casa? quiero ver el huevo prestame el huevo Tito ¿Cómo que acabas de tirar a mi huevo? Tiraste a mi huevo ¡Ey, solo hay dos! ¡Mi pingüino, aquí está! ¡He estado buscando! ¡Dejen a Ramírez! ¡Dejen a Ramírez! ¡Dejen a Ramírez, ya! ¡He buscado a mi pingüino! ¡Es que todos quieren a Ramírez! ¡Ese es el mío! ¡Andrés, el que me mataste es el mío! ¡Ese lo acabo de spawnear! ¡Ramírez! ¡Digo, este se va a llamar... ¿Qué fue eso? ¡Este se va a llamar Pepe! ¿Qué fue eso, Tito? ¿El qué? ¿Quién destruyó el alfombro de mis pingüinos? ¡Tito! ¿Cuándo venía volando con la alfombra de Alina atrás tuyo? ¿Sí? ¿Aquí vení? ¿Qué estabas haciendo atrás mío? Venía volando porque Andrés me mató. ¿Y qué pasó, Pepe? ¡Aquí se asomó alguien rojo! ¡Y después se... o sea, ya no estaba! ¡Ah, ese es mi chiquen! ¡Es un easter egg! ¡Lo acabo de ver! ¡Oh, es un easter egg! ¡A buscarlo! Oigan, vengan a ver el idioma de pingüinos que hice. A ver si encuentro... A ver si encuentro... A ver si encuentro... ¡Andrés, te traigo un regalo! ¡Te presento a Pepe! ¡Oh! ¡Pepe! ¿Y tú por qué a mí no me dejas poner? ¡Ya de amigo con tu amigo! ¡Gordo! ¡Andrés! ¿Qué? ¿Y tú te manda esto? ¡La placa de 10 millones! ¡Hombre! ¡Se robaron a Pepe! ¡Se robaron a Pepe! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pasó! ¡Y Gustavo! ¡Se robaron a Pepe! ¿Cómo es que se robaron a Pepe? ¡Con que tú te lo robaste! ¡Aquí está tu huevo! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡Aquí estaba tirado! ¡Sí! ¡No me importa mi huevo! ¡Pepe! ¡Pinche Pepe! ¡Corre Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Paz! 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 ¡A cambio de Pepe! ¡Oye! ¡Espera! 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 ¡O dame un pingüino! ¡Que Jesús se fue a saber a dónde! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ale! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Mira detrás tuyo! ¡Que Jesús se fue a... ¡Que se fue a saber dónde! ¡Ale! ¿Qué? ¡Arrepentíte de tus actos! ¡Ah! ¡Escondamos a Pepe! ¡Es incierto! ¡Anda! ¡Corre! 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 ¡Que hay una lazo tirada acá! ¡Corre! ¿Quién quitó a Pepe? ¡El Pepe! ¡Oigan! ¡Creo que ya sé dónde está Jesús! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pinche huevo! ¡Creo que se fue al vacío! ¡Adiós huevo! ¡Jesús! ¡Ey! ¿De quién era un huevo? ¡Ey! ¡Ey! ¿De quién era un huevo? ¡Saber! ¡Porque lo acabo de lanzar al vacío! Voy a ir a buscar a Jesús. Voy a ir a buscar a Jesús. ¡Tremendo ser creímen! ¿Qué está haciendo Tito aquí? ¡Oigan! ¡No quieren venir a ver el bioma de Pingo! ¡Ahí está Jesús! Creo que es Jesús. Oigan, ¿quieren ver el bioma de Pingo y Nú Rodríguez? ¡Vaya, vamos! Ale, ¿vos querés ir? ¿O te vas a quedar en la casa? Yo en la casa me voy a quedar. Bueno, Andrés, Ale se va a quedar en la casa. ¡Jesús eres tú! Acá está Eduardo y Ramírez. ¡Puyas, solo son unas yatas que están aquí tiradas! Eduardo y Ramírez están sentados. ¡Eduardo y Ramírez! ¡Andrés! ¡Jesús! ¡Coseía a Jesús de nuevo! Tengo un plan para derrotar. ¡Eres Jesús! ¡Andrés, tengo un plan para derrotar a Tocotó! ¡No, no, pásame a Jesús! ¡Andrés, pásame a Jesús, que te lo tiré! A ver, espérate, ahí te lo paso. ¡Jesús! A ver, Andrés, tengo un plan para que derrotemos a Tocotó. Vení. Vení, vení, vení. Ahí vení. Vámonos. A ver, el plan es de... ¡Pasa rápido, hombre! ¡No, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús se fue de nuevo! Tú vas a agarrar el pingüino de Ale y justo tú le vas a decir a Ale, paz, paz. Y justo cuando él te diga a cambio que me des el pingüino, tú vas a decir, mira atrás y yo lo voy a matar, ¿va? Se me volvió a... A ver, vamos. Sí, pipí, se me volvió a ir Jesús. A ver, vos, andá vos. Ale, Ale, me prestás a Jesús. ¡Se me volvió a escapar! ¡Mamá! Espérate, ahí les paso otro pingüino. ¡Ay, Pérez! ¡No, a Ramírez, no! ¡Pérez! ¡A Ramírez, no! A ver, ok. ¡Pérez, cortes comerciales! ¡Toma, dos! A ver, Andrés, anda. ¡Uno, el pingüino! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dos! ¡Dame al pingüino! ¡Voy a ir atrás! ¡Te rompamos al pingüino! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Corran! ¡Corran! Vení, 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 vení. Te toca a ti. Andrés, te recomiendo que vayas al segundo piso de tu casa. ¡Otra vez acabo de ver al volado rojo que se asoma! Te recomiendo que vayas a ver por la ventana de tu casa. Ok, les toca a ustedes. Les toca a ustedes, vienen. Andrés, mira por la ventana de tu casa. Ahí, ahí, en esa casa. Andrés, Andrés, mira por la ventana de tu casa. ¡Ay, no! ¡Acabo de ver algo! ¿Qué es eso? Eh, Ale. En esa casa, eh. Ale, te voy a dar un regalito, allá te vas. ¡Ya, me quieren atacar! Oiga, allá estoy renacido. Espera. Ay, menos mal, menos mal. ¿Qué le pasó a mi alma? ¿Sabes? Andrés, mira al segundo piso en tu ventana. Mira al segundo piso en tu ventana. No, 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 ya sé que es una trampa. No, de verdad no es una trampa ni nada. Solo mira por tu ventana, ya vas a ver. ¡A muere, pinche monstruo! Bueno. ¿Qué fue eso? Mejor ya ni salgo, hay pandemia. No hay pandemia de silla. Eh, bueno. Este, hasta aquí vamos a acabar el video de hoy. Si ustedes quieren que... ¡No se hay! Si ustedes quieren que hagamos este tipo de historias así, sin ningún sentido... ¡Te devuelvo a Jesús! A ver. Si ustedes quieren que hagamos ese tipo de historias sin ningún sentido... ¡Es gordo que me ríes, no! Si ustedes quieren que hagamos alguna historia... ¡Es gordo! ¡Es gordo! ¡Es gordo! ¡Es el gordo! Si ustedes... ¡Adiós, Eduardo! ¡Déjenme hablar! Si ustedes quieren que hagamos ese tipo de historias... ¡Así todas random! ¡Déjenme like y suscríbanse! ¡Nos vemos en la próxima! Y ¿Quién va a despedir el video? ¡Hola! ¿Qué pandemia? ¡No estaba hoy pandemia! Bueno, antes de despedir el video... ¡Nuevo aviso de COVID! ¡No salgan de sus casas! O si no, van a aparecer un monstruo de hui hui... Hasta que esperen que un Andrés o un tocotolos venga a rescatar. ¡Así que nos vemos en la próxima! ¡Y ahora vamos a ver! ¡La raza de Andrés se va extinguida! Bueno, nos vemos en la próxima y... ¡Adiós! ¡Más pandemia!